Mis operas ni perones son los batidos locos Ricardo Hernández Sonido y la timpania Un saludo y luz, perdón, sin hilo y luz Vamos a bailar para mi compadre, aunque sí, el chivo pa'l gusano, pa' los hijos del quinto patio Este tema que se intula, pobre amor, es lo nuevo para que baile Jackman, pobre amor Recuerdos Buenas noches Este es el caballero Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer Me llamo para Chucky Producciones Y ha venido a publicidad El de encierro y estrellas El pueblo latino es una de ellas Ojo Rojo Ricardo Hernández Y Rocío Sonido La timpania Directamente Desde la colonia Marihuana Colonia Casablanca Bienvenidos Bienvenidos Este cuacharines Forever En la Unión Americana Que acá mandan y Chomino Víctor 7.749 Chavales van Y bandidos locos Lo mejor de 99 Cirilo Morita Presones Alguien del dolor Que te hace padecer Y más te hace sufrir Están Ay pobre amor Humilde amor Esta noche Esa grabación Esa grabación Especialmente Para el Robocop Lo me de Chapulte Mix Ricardo Hernández Sonido La timpania Ay pobre amor Que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor Ay pobre amor Esta noche No por querer Tener un corazón Que sepa comprender Lo que es una pasión Dirigirnos a limbo Al cielo subimos Al latino Siempre seguimos Visejando los hombros del silencio Y los del señor de los celos Ay pobre amor Para Chico Producciones Ese monster El que se queda dormido Ay pobre amor Dolores Pobre amor Este es lo nuevo Año nuevo Música nueva Ay Mi buen amigo El pillo Ricardo Hermano Ese chico Ese moreno No hay compa Raúl Ay no chupa Raúl Y si nos visita Sabe Para toda la gente Por el Raúl Pásame el envase Compares Si no me lo cobran Pobre amor Pobre amor Que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor Que tienes que sufrir Y no me lo cobran Y no me lo cobran Ese es el caballero Somos para Caireles Corazón Que no comprende Lo que es una pasión Huepa 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 Con los Jimmys Forever Allí estaremos en su aniversario De la gran dinastía Próximamente Ricardo Hernández Jimmys Forever Sonido La timpania Este es lo nuevo Y dice Es temporada Consuélate La ¿Cómo le dicen? La coqueta Estamos con la guapísima coqueta Y todos mis amigos Que nos acompañan Ya se me olvidó El nombre de la otra Venimos aquí Gantes amigos Algo de lo nuevo Este número que nos dijo Mi Amor Otro grande Ricardo Hernández Sonido La timpania Mi El El L El